Pero nosotros ya estamos con invitadas, ya estamos para hablar de nutrición infantil. Vamos a hablar con ella, con la dueña de Apapachar, con la magister Silvana González Roja. ¿Cómo estás Silvia? Hola Marcos, ¿bien vos? Bien, todo muy bien. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, disfrutaste el fin de semana que tuvimos solcito. Sí, estuvo de primavera, de remir andábamos, ¿viste? Y ahora con campera y bufanda y botas. Y ahora con el viento más todavía. Sí, el viento, sí. Hay que disfrutar de todo, ¿viste? Por ahí la gente se queja, pero la verdad con quejarse no ganamos nada. Y estamos en otoño, se viene el invierno, el frío es evidente. Así que es que cuando hace... en invierno queremos calor y en verano queremos frío. Sí, no nos conformamos nunca. No nos viene nadie. Sí, hay que aprender a disfrutar. Totalmente. Aunque también me quejo, ¿eh? No es que sea... Disfrutá, pero... Es que el viento, que esto, pero sí. Es que el tema es cuando tenés que salir, cuando tenés que hacer algo. Y son obligaciones que sí o sí son fuera de casa y no te queda otro. Bueno, ¿sabes qué? Yo viví, te conté, en Buenos Aires, en Malcarce. Y allá llueve todo el año. Y la gente se acostumbra a vivir al estilo de vida. Los niños van al jardín con botas de lluvia, con pilotos. Y que es como que no estamos acostumbrados. Dos, tres días que llueve y ya faltan los niños. El catabarqueño cree que cuando llueve cae ácido. Sí, y ya está, no se sale. Se suspende todo. No hay que... Es más, si ya te quedaste de juntarte con amigos, con algo... Ya suspende... Suspende todo. Sí, sí, sí. Es lluvia, no es... Sí, sí, es agua. No es grave. Aprovechen. Hay que acostumbrarse a convivir con el clima del día. Exactamente. Porque con amargar no ganamos absolutamente nada. Y ahora hay más planes. Viste, como que, bueno, llueve y en vez de ir a la plaza quizás te vas al cine o cambias el lugar. Ahora hay más propuestas. Como te juntas en la casa de alguien, que tenga un quincho lindo cerrado. Tal cual, sí. Así que, bueno, ahí estamos. Y hoy vamos a hablar de... Selectividad alimentaria. Selectividad alimentaria. Sí, temón. Si es nutrición infantil, es como el tema. Y ya empiezo, voy a empezar haciendo la pregunta, a ver si la gente nos está viendo que participe. Que hoy publiqué, mi hijo solo come fideos. Todos los padres que estén viendo, que nos cuenten qué pasa cuando sus hijos solo quieren fideos. A ver, hoy lo publiqué en historias y me empezaron... O sea, es algo que sucede, que lo escucho a menudo en el consultorio. No quiere, no acepta frutas, verduras, colores. Entonces, eso se llama selectividad. Es cuando empiezan a escoger de todas las opciones que les damos, muy pocas. Generalmente es... Y a veces hacen, los padres hacen como que sí o sí le dan eso porque sabe que lo va a comer y no están renegando. Sí, sí, sí. Evitas la lucha diaria, que encima genera estrés. Sí. Bueno, mi idea es subir un paso. Como no quedarnos en la discusión. Come... Viste que te digo que nunca está como opción obligarlos. O sea, nunca es obligarlo a comer. Eso no está dentro de las opciones. Pero sí tenemos estrategias. Y acá yo siempre hablo de subir de nivel. Pasar un escalón más arriba. Porque si no nos quedamos con la pelea, dale, come, porque si no comes, lo que vivimos diciendo, premio y castigo, está demostrado que si yo premio, lo que estoy haciendo es que el niño tenga más interés por el premio. Entonces, yo le digo, si comes las verduras, comes helado, va a querer el helado. Entonces, no es que hay un aprendizaje y que realmente a largo plazo vamos a lograr que acepte verduras. Todo lo opuesto. Estamos poniendo toda la atención en el premio. ¿Sí? Y también hay una... Y cuando no tiene premio no come nada. Exacto. Entonces, no es esa la forma. La idea es empezar por otras cosas. Primero, respirar. Porque nos pasa en todas las casas. Yo soy nutricionista, pero me pasa en mi casa con mis hijos. Esto es una etapa normal de la infancia. La selectividad alimentaria, como está en la imagen, de los dos a los seis, siete años, es esto. Que el niño ve un plato y sin probarlo, ¿no? Porque todos me dicen, ni lo probó y dice que no le gusta. Entonces, no es que hay un rechazo porque el sabor... No, ni siquiera lo prueban. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este pibe está comiendo por obligación. Sí, con odio. Bueno, también... ¿Cómo le caerá? ¿Cómo le caerá? ¿Qué es lo que hablábamos de ver las noticias mientras comemos? Imagínate todos los días vivir ese estrés de que tienes que comer o tienes que terminar el plato. Todo eso genera un vínculo malo con los alimentos. Y todo eso tiene sus consecuencias cuando somos grandes. Entonces, no, va por ahí. La idea es que generemos un vínculo armonioso. Todos los días se tiene que poder comer en paz. Como enseño ahora, como vos me contabas que aprendiste a apagar el tele, a conectarse con los cinco sentidos, mirar lo que estoy por comer, tocarlo. Eso es otra cosa. Nosotros los padres a veces, porque no se ensucian, no dejamos que toquen nada. ¿Viste? Un poco lo atan a la sillita. Sí, que no se mueva, que abra la boca y que se termine el plato. Bueno, claro que eso no genera un vínculo o un momento agradable. Tiene que ser armonía desde el momento de que inicia la alimentación complementaria. Entonces, frase que siempre digo, desde el juego. No son niños. Estamos hablando de infancias. Entonces, desde el juego. Quizás toca y quizás no quiere comer con los cubiertos. Bueno, una vez mi hijo, muy gracioso porque no quería comer la comida que estaba. Te digo que en casa también pasa porque es una etapa de la infancia. Las hermanas le pusieron el plato en el piso y comía como perrito. Y así, sí, jugando como perrito era una opción. Si vos llevas esas ideas o imitación, juego, que ellos cocinan, ¿no? Entonces, el role play de que ellos son los adultos y que te preparan algo, tienen un rol distinto. No es el rol pasivo, como vos decís, quietos, con la boca abierta y a cada bocado terminarse el plato. Pero ahí no vamos a lograr un hábito, un aprendizaje, algo positivo. Todo lo opuesto. De hecho, está estudiado que los niños que fueron obligados a comer frutas o verduras, cuando se van a vivir solos, jamás van a comprar. Entonces, hicimos bien como padres, digamos, si uno analiza en la historia, si tu hijo se va a vivir solo y nunca más come una fruta o una verdura, y no hicimos las estrategias para que aprenda un hábito. La idea es que se forme parte de la alimentación diaria. Y es que después cuando lo descubrís solo a eso y ves lo rico que es y lo bien que te hace, ahí realmente aprendes a incorporar las frutas y las verduras. Pero desde esa elección, libertad, de decir, bueno, voy a merendar esto porque me gusta, porque me obligan a comerlo. Entonces, primero es que los padres bajemos nuestro nivel de ansiedad y exigencia, porque me pasa que yo escucho esto, come solo fideos, o estoy preocupada porque no sé si está incorporando todos los nutrientes. Como padres nos preocupamos, porque generalmente comen hamburguesa, puré, fideos y arroz. Nada más, una milanesa. Es como lo típico, ¿no? Los cinco alimentos que siempre aceptan. Pero también últimamente viste que a la carne no le dan bolillas. También hay veces que no quieren carne. O sí aceptan una hamburguesa, o sea, por la forma, o una milanesa. Mira, dice, a mi hijo no le gusta nada, dice Sandra. Tenemos un hijo que no come nada verde. ¿Y qué edad tendrá? Hay que preguntarle a Sandra qué edad tiene el hijo. Sandra es por un lado y el otro mensaje es que tendría que entrar el mensaje para ver quién es. Este es lo que dice nada verde. Chicos, pongan el nombre porque por ahí dan por sentados que yo me conozco toda la audiencia. Y no sé. Dice, ¿cómo podemos hacer para que prueben otros colores de alimento u otras cosas? Estrategias piden. Estrategias. Bueno, genial. Primero, que nos vean a comer a nosotros. Porque lo hablamos siempre. Queremos que ellos coman, pero quizás nosotros no comemos. Entonces, ojo que hay selectividad alimentaria en los adultos, ¿no? Yo acá me es más fácil moldear los niños, pero hay un montón de adultos que no comen verduras ni frutas. Entonces, primero empezamos por empezar a comprar frutas y verduras que no estén en el cajón de abajo de la heladera. Eso es clave porque si no, te acuerdas que hablábamos, abrimos la heladera y encontramos todo menos las frutas y las verduras. Más en esta época que hace frío, no te atrae comer una manzana de la heladera porque querés algo calentito. Entonces, podemos ir. Yo tengo una pregunta acá. Por eso una vuelta leí o escuché a un nutricionista en la tele, no sé cómo fue, que las verduras que tenerlas a temperatura ambiente y no en la heladera porque si no pierden, bueno, se queman más rápido. Aparte, estás diciendo, también decía esto de que cuando hace frío no te da ganas de comerlo. Que hay que tenerlas afuera en una frutera. Sería lo ideal, sí. Y que estén a la vista. Y además es mucho más fácil, bueno, vos vas caminando, te encuentras la frutera o una bandeja con frutas, es mucho más fácil la aceptación de esa fruta que la estás viendo. Porque acuérdate de los cinco sentidos. Tienes que entrar por mi vista. Si yo veo, quizás me atrae como unas uvas, una mandarín. Ahora estamos en época de cítricos. Las naranjas están. Y sabes que siempre me preguntan, ¿en qué momento del día incorporo frutas? Es como que tenemos resuelto, ¿viste? El té con pan, el fideo con milanesa, otra vez la leche chocolatada y... ¿Y la fruta cuándo? Claro, ¿y cuándo como fruta? ¿Cuándo le ofrezco fruta al niño? Bueno, ahí están las estrategias, ser creativos. A mí me gusta hablar de la picada de frutas. Entonces, quizás en el desayuno o en la merienda, agarro tres, cuatro frutas y las corto en pedacitos, como las picadas que comemos los adultos, pero esta va a ser de frutas. Y tengo banana, manzana y mandarina. No es que yo me voy a comer las tres frutas. Está en el centro de la mesa. Estamos merendando nuestro café con leche, una tostada, un budín, pero al mismo tiempo incorporo fruta. Y a esos son los momentos. Y fundamental, tengo que empezar a comer yo adulto. La picada está en el centro de la mesa para que comamos todos, pero ellos van a comer si nos ven comer primero. Entonces, clave es comprarlas, tener frutas, verduras visibles. O por lo menos un cuadro. Ya sería como un inicio, pero medio inaccesible. Por lo menos sueñen con frutas. Bueno, sería como un buen inicio. Maribel dice, ya nuestro hijo es grande y no come nada, ni lechuga, ni espinaca, ni nada. Bueno, ahí va a ser más difícil. Las tienen que descubrir solo. Ya cuando son grandes, viste que te decía, selectividad alimentaria en los adultos también existe. Cuanto más temprano, como padres, logremos encontrar esas estrategias, más fácil va a ser para el niño. Ir disfrutando, porque es una transición como todos. Como siempre hablo de las etapas. Esto forma parte de la edad. De 2 a 6, 7 años es esperable que un niño tenga selectividad alimentaria y no quiera y rechace. Es normal. Ahora, si yo me mantengo en eso y solo le hago fideos, a los 9, a los 10, a los 11 años, solamente va a comer fideos de hoy a cuando sea adulto. Y lo más probable es que si vos decís, yo tengo un sobrino que comía solo fideos ahora que me acuerdo y de grande empezó a descubrir otras cosas de comida porque le hacían probar y con la gente que tenía al rededor lo comía con tanto gusto y sobre todo cuando se fue a estudiar a Córdoba, que ahí obviamente no estaba la mamá. Sí, sí, no tenía quien preparé nada. Claro, y ahí empezó a comer otras cosas y la verdad que descubrió y hoy tiene un abanico más grande de cosas que podés invitarle a comer. Antes era así, pum, lugar de pasta. No había otro lugar. Ahora ya amplió, así que ya es más fácil. Dice Maribel, mi hijo no le gusta comer carne. Bueno, viste que hablábamos. Hay quienes, por ejemplo, no comen fideos, bueno, fideos siempre, casi siempre. No comen carne, no comen frutos, no comen verduras. Con cualquiera de los diferentes grupos, legumbres también, las arvejas, las lentejas, son diferentes grupos de alimentos que a cierta edad hay una selectividad, solo se concentra en el fideo, en el arroz, en la papa, en el puré. Entonces, con cualquiera de estos grupos que son rechazados, paciencia, ir presentándolos de diferentes maneras. Acá vuelvo a decir, sumarlos a la preparación, entonces podemos invitarlos a que cocinen con nosotros. Eso es clave, porque en la cocina estamos jugando también. Decime si no, para un adulto, sentarse o ponerse a cocinar es pasar a la acción. No es que estás sentado esperando que traigan el plato. Al niño le encanta, al niño, adolescente, le hace falta porque trabajamos con las manos, las manos directo a la masa. Entonces, si va a ser una milanesa, que lo invite. Si va a ser unas hamburguesas, que lo invite. Y uno forma parte, arman las hamburguesas, pon el huevo, perejil. No es lo mismo el rol de esperar que te traigan el plato y vos solamente tenés que comer a tener que ser parte activa de la preparación, de la compra. Porque a veces son grandes y no se dan ni idea de dónde viene. Es como que solamente se espera el plato de enfrente. Si los hacemos más partícipes... Van a entender un poco más. Y van a acertar. No sé si había chicos que creían que la leche venía en el supo. Porque la cocina directamente. ¿Ves a qué voy? Sí. Hay que sumarlos. Y acá, otra cosa que subo. Viste que decías de las verduras, las frutas, tenerlas en la heladera. Que realmente están escondidas abajo. Y uno, cuando va a la heladera, lo único que ve es lo que está ahí al frente. El dulce de leche. La mayonesa. Claro, el dulce de leche, la gaseosa, todo lo que tenés así que engola. La manteca, todo. O sea, que si vayas con alguna intención de comer fruta y ves el dulce de leche, se quedó en el olvido. La soñará después a la fruta. Mi hijo de cuatro años solo come puré, dice Solana. Bueno, ¿ves? Eso demuestra que esto es general. A todas las mamás, tranquila. Es una etapa normal. Así como es una etapa normal que los niños aprendan a caminar, porque no es que nacen caminando o que aprendan a hablar. Esto también. Y hay bebés a los ocho, nueve, diez meses, comen de todo. Le pones un brócoli, lo come, pones una palda, la come, pero cumplen dos años y ya no la quieren más. Entonces me dicen, ¿cómo puede ser si hasta tienen fotos comiendo brócoli y ahora dicen que no les gusta? Selectividad alimentaria. Es propio de la edad y depende que eso cambie del rol nuestro. Paula dice, mi hijo me ayuda en la cocina y come de todo. Yo lo que me estoy dando cuenta hasta ahora, antes que contestes esto, es que todas las que están escribiendo son mujeres nada más. Es que son las que están más pendientes de qué come el niño. A veces, y somos las que también estamos más preocupadas. Porque el padre quizás también se preocupa, pero no está pendiente de saber. Estoy generalizando, ¿no? Quizás hay padres que sí, pero generalmente es el rol de la madre la que cocina y ve si comen o no. A la madre a veces es como que le dice, haceme sin cebolla, yo quiero sin lechuga. Después me pasó en el consultorio que una niña no comía lechuga ni tomate. Si le hacían una hamburguesa, era pan, hamburguesa y pan. Pero cuando fue un cumpleaños, había, para que se sirvan, pan, hamburguesa, lechuga y tomate. Y en el cumpleaños, ¿qué pasó? Comió todo. ¿Por qué pasa eso? Porque nos comportamos diferente en grupo. Entonces, si está sola o en la casa, nos ponemos quisquillosa. Sácame esto, sácame la cebolla, sácame el tomate, sácame la lechuga. Estamos en grupo, comemos lo que nos está enfrente. Entonces, no es que es alérgica o que le da asco, que va a vomitar si come lechuga. Es como una forma de que también llamar la atención en la casa, ¿no? Acá dice, tengo un problema, no tengo mucho tiempo de cocinar y a veces la culpa de que mis hijos solo coman fideos y salchichas, dice Marisa. Bueno, Marisa, te invito al taller de cocina. Ahí está. Empezamos el 14. El 14 empieza el primer grupo, que es el viernes. ¿Está bien? ¿Cupos? Es con cupos limitados, pero va a haber todos los meses. Todos los meses se hacen talleres de todas las edades. Viste que yo te conté que era desde bebés hasta adultos. Pero cada mes cambia la receta. Entonces, un mes hacemos harinas, el mes siguiente hacemos legumbres, otro mes hacemos recetas con verduras. Se pueden sumar en cualquier momento y aprender estas recetas simples, fáciles y nutritivas. Y lo más importante son exprés. No es que te vas a poner a hacer una lasaña como lo hacían antes, que gracias a las abuelas. Gracias. ¿Sabes por qué las abuelas a las 8 ya comenzaban con la cocina y comían a la una? Hoy es todo exprés. O sea, en mi casa es resolver, bueno, tenés unas tapitas, tenés esto, tenés, y resolvés la cena, el almuerzo. Pero hay que tener como pequeños pasos previos, ¿no? En la heladera, en la cena. Por lo menos programar cada comida como para tener los ingredientes. Y resolver. Hay hambre, no caemos al fideo o al arroz, que también se resuelven. Porque uno tiene hambre, abrirle a la cena, hay fideo y los terminas haciendo. Por si tenemos algunas cosas congeladas, verduras, y hacemos la compra consciente de qué iba a comer en la semana. A mí me encanta ir al PCPC y ver y comprar una sola compra para la semana y ahí empezar a distribuir. Pero uno tiene que organizarse un poco. Esa es la idea de los talleres. Justamente para mamás o papás o familias que están así, con los tiempos a full, que nos pasa a todos, y queremos estrategias o recetas sencillas. Nada de ponerse a amasar toda la mañana, recetas express y sanas. A sancar a los ojos cocinando. No, no, no. Esto es, mira, 20 minutos hasta el almuerzo. Uy, qué lindo. Yo lo quiero hacer, pero para mí. Bueno, estás invitado. Muchas gracias. Bueno, Sil, muchas gracias por llegarte otro lunes más. Gracias por participar. Mira toda la gente que comentó. Sí, mira todos los comentarios. La verdad que mucha gente que está prendida y que... Qué bueno. Y todas las mujeres. A ver, la próxima hagamos un desastre a veces y hombres mirando el programa y que puedan participar con respecto a esto. Sí, sí, sí. ¿A dónde se puede? ¿A dónde se puede? Mira, estamos... Si puedo, el miércoles inauguro y traigo información, pero sí. Y si no, a través de las redes sociales de Apapachar con doble A final, ahí pueden ir consultando. Abro las inscripciones de los talleres el miércoles o jueves, pero estábamos pintando las paredes, todo para inaugurar esta semana. Ah, buenísimo. Así que contenta con este proyecto. Bueno, avísimos que esté inaugurado, así ya lo podemos decir. Y el lunes ya vas a dar toda la información. Claro, y vuestras fotos, videos, todo. Genial. Genial. Gracias, Sil, por llegarte. Gracias. Ahí está un lunes más con Apapachar, con Silvana González Rojas. Así que el próximo lunes más novedades para los cursos que se vienen ahora en junio y de acá en adelante hasta fin de año. Pausa en el programa, ya volvemos con más. Pausa en el programa, ya volvemos con más.